Hola, hoy en el Bibliófilo les traigo un biógrafo excepcional. Ya antes hemos evaluado obras de Emile Ludwig y lo hemos catalogado como el Plutarco Moderno. Pero Romain Roland resulta también un biógrafo con un arte totalmente diferente. Él logra investigar a través de las cartas la vida de los personajes. Qué gran arte con la cual él logra mostrarnos la profundidad del pensamiento de los artistas. Y me hace preguntar si en la actualidad ya no se tiene la costumbre de escribir cartas. ¿Cómo harán los biógrafos para evaluar a los artistas en la actualidad cuando ya no se escriben cartas? Les traigo la obra Goethe y Beethoven y Miguel Ángel de Romain Roland. Voy a mostrarles en esta obra las dualidades que él nos presenta. Los dilemas de cada uno de los artistas que él analiza. También algo que me pareció fundamental y es cómo destaca la figura femenina presente en la vida de estos artistas. Y finalmente algunas relaciones con lecturas y videos que he realizado anteriormente. Acompáñenme hasta el final. Vamos a ver que el arte de extraer los sentimientos de las cartas resulta muy interesante. Así como lo veíamos en qué es la historia de Edward Carr, también existe gran interpretación en los protagonistas, en quienes glosan sus historias para presentarlas al público. Veamos esto. No cree faltar a la verdad, sino expresarla más completamente y hacerla más digna de aquellos cuya memoria sirve. Después agrega una fecha aproximada, podría decir sintética, porque esa fecha abarca a veces varios meses de correspondencia o conversación. El total vale para los historiadores lo que valen las reconocidas facultades de Betina para ver, oír y comprender a reserva de una prudente estimación del interés a un inconsciente que pueda tener en decir o aderezar la verdad. Justamente lo que se hace en esta obra es presentarnos la verdad, pero glosándola, interpretándola, en este caso por sus protagonistas. En primera instancia quiero representar aquí las dualidades que él nos presenta. Él contrapone a Goethe y a Beethoven, que se conocieron en su época, y también la dualidad que existe en Miguel Ángel. Me gusta mucho porque él equipara, por ejemplo, la música de Beethoven con la poesía de Goethe. O en Miguel Ángel nos resalta sus poemas, que él nos presenta aquí, con su arte plástico. ¡Qué gran profundidad en sus palabras! El principal objetivo de este libro es recordar a los lectores franceses que el poeta más grande de la Europa moderna pertenece a nuestra hermandad de músicos. Y más adelante, un Goethe es músico en poesía, lo mismo que un Beethoven es poeta en música. Y quienes no son más que músicos, así como también quienes no son más que poetas, solo parecen reyesuelos confinados en su provincia. Goethe y Beethoven son emperadores del alma-universo. Y en el caso de Miguel Ángel nos presenta también esas dualidades. Dice así. De verdad me gusta cómo él presenta estas dualidades. Enriquece mucho las historias que nos cuentan y también la profundidad psicológica de estos grandes artistas. No conocía las aptitudes literarias del gran artista plástico Miguel Ángel. Y así mismo me parece que logra dinamizar las biografías de Goethe y de Beethoven al mezclar estos grandes personajes. Al ver cómo estos dos grandes genios se conocieron y así nos presenta su historia. De verdad que esto resulta bastante entretenido, profundo y enriquecedor. Pero luego también nos va a presentar a estas personas muy humanas. Porque también nos va a mostrar toda su evolución. Como bien aquí lo dice. Nadie sigue siendo el mismo durante el curso de toda una vida. Y al presentarnos toda la evolución de los pensamientos de estos grandes artistas, también nos humaniza y ataca esas figuras o mitos del éxito que se tienen de ellas al presentárnoslos con todos los dilemas que ellos vivieron. Román nos dice así. ¿Hubiese entonces debido, como tantos otros, no mostrar de los héroes más que el heroísmo y correr un velo sobre el abismo de tristeza que en ellos hubo? Pero no, la verdad. No he prometido yo a mis amigos la dicha a precio de mentira. La dicha como sea, a toda costa. Les he prometido la verdad a una costa de la dicha. La verdad viril que esculpe almas eternas. De verdad, ¿qué me parece que él logra representarnos estos personajes así? Enfrentados a sus dilemas. Muy humanos. Y por tanto, héroes mucho más cercanos. Mucho más potentes. El segundo aspecto que quiero representarles es justamente los dilemas. Nos va a contraponer la figura de Goethe a la de Beethoven. Bueno, genios muy diferentes. El uno más combativo. El otro más longevo. Y al contraponerlos, logra presentarnos una tercera figura. La de Bettina, que los conoció. Y a través de ella nos va a presentar estas grandes diferencias. Nos dice así. De Goethe. El supremo artista solo lo fue en su arte. Vista de cerca, su vida inspira más lástima que envidia. Y esto no hace más que hacerme pensar en Oscar Wilde, donde decía que él puso talento en su obra y genio en su vida. Aquí pareciera que Goethe es lo opuesto. Y luego, nos dice así, contraponiendo a Beethoven con Goethe. Sí, en verdad es menos robusto, menos rudo, menos viril que Beethoven. Beethoven está siempre combatiendo, choca a cada paso. Se lastima, pero no duda y arremete de frente contra el enemigo. Goethe nunca combate. No discute nunca. Su soberbia y su debilidad concuerdan en la repugnancia por la lucha cuerpo a cuerpo. No acomete a los adversarios, a quienes desdeña o ama, los más peligrosos. Solo tiene un arma, una sola, siempre la misma. Ante el obstáculo, huye, huye sin volver la cabeza. Me gusta mucho cómo nos presenta a estos dos grandes artistas y en sus diferencias frente a la vida. El uno más viril y el otro, a pesar de ser más robusto, huyendo. Y en el caso de Miguel Ángel, nos presenta todavía más un gran abismo. Cómo este gran artista, este gran genio último del renacimiento, se siente él mismo pequeño. Veamos esto. Quedó solo, el último en medio de la noche que caía. Ni aún tuvo el consuelo de poder decirse en el umbral de la muerte y volviendo la vista atrás, que él había hecho cuanto debía, cuanto podía haber hecho. Su vida le pareció dilapidada. En vano la había dejado desnuda de alegría. En vano la había inmolado al ídolo del arte. Imagínense, un artista, un genio como Miguel Ángel, pensando que dilapidó su vida. Si él dice eso de sí mismo, ¿qué será de nosotros? Que no somos ni una ínfima parte de genios que él. Y para destacar también el arte de la poesía de Miguel Ángel, veamos esta parte donde él ni siquiera se siente dueño. Ay, misero de mí, rememorando, estoy mi tiempo ido, y en todo él no encuentro tan solo un día que haya sido mío. Aparte del mensaje donde él no se siente dueño de su tiempo, también destacó la musicalidad de su obra. No sabía que había sido un poeta tan melódico. Afortunadamente, el italiano y el español conservan esas trazas y aún así esta traducción nos permite escuchar su música. Pero los dilemas no están solo allí. También destaca lo físico. Nos dice que Miguel Ángel era un feo que amaba la belleza. ¡Qué gran ironía! Miguel Ángel sufría de ser feo. Para un hombre como él, más que nadie enamorado de la belleza física, la fealdad era vergonzosa. ¡Qué profundidad! La forma como él nos presenta a los caracteres. Y va acompañándolos en su vida. De verdad que resulta un biógrafo excepcional. El tercer aspecto que quiero destacar es cómo este biógrafo logra también destacar las figuras femeninas que estuvieron alrededor de estos artistas. A Bettina, como ya lo dijimos, que mostrando y conservando las cartas que escribió y la correspondencia que mantuvo con Goethe y con Beethoven, nos va a presentar esta gran figura que aparte de conservar las cartas, también las comentó. Y ella ya vislumbraba el genio de Beethoven. E incluso me parece que Hollywood ha aprovechado las comedias como la comedia protagonizada por Richard Gere y Winona Ryden. Creo que se llama Noviembre, donde nos presenta que la madre de Winona conoció a Richard Gere. Y luego se crea una historia de amor entre Winona y ya este señor Maduro. Asimismo, le sucedió a Bettina con Goethe. Me parece que eso es destacable y también destaca la figura de la mujer. Asimismo, en el caso de Miguel Ángel, nos destaca la figura de Victoria Colonna, que fue muy importante dentro del Renacimiento. Veamos cómo la destaca. Hablándonos de Victoria dice Estaba en relación con todos los grandes escritores de Italia, con Sadolet, Bembo, Castiglione, que le confió el manuscrito de su cortellano. Con Ariosto, que la celebró en su Orlando, con Paolo Giove, Bernando Toso, Ludovico Dolce. A partir de 1530, sus sonetos se difundieron por toda Italia y le conquistaron gloria no igualada por mujer alguna de su tiempo. ¿Cómo no ver esta exaltación que hace a estas figuras femeninas? En esta última parte, quisiera destacar algunas referencias con otras lecturas que hemos realizado. Me parece importante porque enriquece ambas lecturas. En primera instancia, destacar cómo, al igual que Napoleón, Giove se rodeó de gente mediocre. Eso me pareció una relación bastante interesante. También tenemos la relación con Mira si yo te querré, de Luis Leante. Porque dice así, así pasan los hombres, uno junto al otro, sin verse. Y uno, el que más ama, solo ha sabido herir al otro. Y este, el que más comprende, nunca reconocerá al que más cerca de él está, al más grande, su único igual, el único digno de él. Hablándonos de esa relación entre Goethe y Beethoven, ¿cómo no ver aquí que en la vida se da lo que nos presentaban en Mira si yo te querré? En donde el azar hace que dos personas, dos almas gemelas, ni siquiera se hablen ni intercambien pensamientos como si hubiera querido, como su afinidad lo reclamaba. O también la relación que se me presenta con La Hoja Roja de Miguel de Libes, donde dos grandes amigos se despiden en el lecho de muerte. ¿Cómo no ver aquí en esta nota al pie que nos escribe Román? Pocas historias son tan conmovedoras como esta partida casi simultánea de los dos amigos. Goethe muere el 22 de marzo. Selter, que le había escrito ese día, pierde de pronto su fuerza y alegría. Envejece 10 años en un día. Se me presenta esta amistad entrañable entre estos dos viejos, que la muerte del uno sucede a la del otro. Está plenamente evocado lo que le sucedió a él hoy en la obra de Miguel de Libes. También está la relación con Sinué el egipcio, cuando ya está viejo y encuentra una mujer vieja quien lo cuide. Asimismo se me presenta a Miguel Ángel con Vitoria. A estas amnidades mórbidas, desesperado esfuerzo para crear el amor que ansiaba, sucedió, por dicha, la serena afección de una mujer que acertó a comprender a aquel viejo niño, solo, perdido en el mundo, e hizo que en su alma herida entrase un poco de paz, de confianza, de juicio y la aceptación melancólica de la vida y de la muerte. De verdad que la relación con el final de Sinué el egipcio está aquí claramente esbozada. Da credibilidad a la creación de Mika Gualtari y también evoca una nostalgia dentro de lo que empezamos a conocer en la biografía de Miguel Ángel. Luego, un tema que he visto en varios videos y a lo largo de la literatura, en lo que he llamado la estética de la ética, en cómo el bien se asocia más a lo bello, cuando muchas veces es lo contrario. Aquí nos lo presenta en una nota, Romén Rolán, donde Miguel Ángel se queja de las propiedades de la belleza, que no siempre están acompañadas de la bondad. Dice así, Este amor le tuvo en tortura, ella se divertía con él, excitaba sus celos y coqueteaba con otros. Acabó odiándola, imploraba al destino que la volviese fea y enamorada de él, para así poder no amarla y hacerla, a su vez, sufrir. Amor, ¿por qué permites que la belleza rehuse tan suprema cortesía a quien te desea y estima, y que la conceda a seres necios? Ah, hazla de nuevo, por dentro amante y tan fea por fuera, que me desagrade y enamorada de mí. La profundidad de los sentimientos de Miguel Ángel nos presenta y ratifica el dilema que nos presentaba Romén, donde el feo añora la belleza, pero esa belleza también lo atormenta, porque quienes son bellos aprovechan su condición y se vuelven malévolos para con los feos que los idolatran. Algo que también analizamos en el video de Gustavo Adolfo Becker y Federico García Lorca. Finalmente, quiero destacar la relación con el Quijote, porque me parece que Miguel Ángel es un Quijote más. Obviamente, por la relación con la locura real y médica que él tenía, su paranoia, con también su relación con Sanchos. Veamos cómo se nos presenta acá. Miguel Ángel Tenía otras amistades realmente extrañas, movido por esa necesidad de reacción tan fuerte en los espíritus vigorosos contra todas las de la vida social. Gustaba de rodearse de gentes sencillas, capaces de ocurrencias inesperadas y de maneras desenvueltas, gentes que no fueran como todo el mundo. Y más adelante, indulgencia tanta de la que Miguel Ángel no solía usar para con los demás hombres y que prodigaba tratándose de aquellas gentes sencillas. Supone humor burlón que se divierte con las ridiculeces humanas, pero asimismo afectuó esa compasión hacia infelices locos que se creían grandes artistas y que acaso le inspiraban consideraciones sobre su propia locura. Me parece que aquí la relación logra presentarnos en este Miguel Ángel quijotesco que también se rodea de Sanchos y que también nos va a presentar que deseaba y luchó por el ideal de la belleza. Me parece que todas estas relaciones logran dar profundidad a la obra y asimismo a las otras obras que hemos leído. Por eso los animo a que lean esta y esas otras obras. Que me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal. Gracias.